Hola, buenos días, ¿cómo están? Recibí un mensaje que quería contestar, un comentario. Si estás en pareja y no estás seguro de si es narcisismo, si no es narcisismo, si es mucho, si es poco, si tiene el trastorno, si no lo tiene, vamos a ir por partes. Primero vamos a aclarar algo que quiero que quede súper claro porque hay mucha gente que es nueva y quizás no lo sabe. Resulta que el narcisismo es un continuo. Todos tenemos un narcisismo que es lo que nos da el sentido de agencia, de hacer cosas, de hacer cosas por nosotros. Hay más y hay menos narcisismo. Imaginemos un continuo. Acá en este lado hay poquito y en este lado hay mucho narcisismo. Entonces no necesitas tener una persona al lado tuyo que tenga el trastorno diagnosticado para separarte, irte de una relación así y protegerte de alguien que es abusivo emocionalmente. Antes que nada te pido que te suscribas a este canal, que le des like al video para que llegue a más personas porque este video sí que es importante que más gente lo vea porque fíjense, el narcisismo es un componente de nuestra personalidad necesario para hacer cosas, para llevar adelante tu trabajo, para vivir tu vida sanamente. Y el narcisismo es el sentido de agencia. Yo voy a hacer esto para que así estoy mejor. Por ejemplo, desde aplicar para un puesto de trabajo que me interesa, eso es sano porque lo estoy haciendo por mí y no estoy haciendo mal a nadie. Hasta empezar a manipular, eso es no sano. Para lograr un objetivo en otros. Eso ya es patológico. Entonces, por un lado está el continuo, menos narcisismo, más narcisismo. Más para este lado, más narcisismo se hace mucho más patológico. Empiezan las manipulaciones, etc. Por el otro, vamos a aclarar dos conceptos. Por ejemplo, gente como Pinkus, Elsa Ronin, todos ellos se dedican a investigar el narcisismo. Y últimamente, hace poco, delimitaron claramente que es el narcisismo vulnerable. El narcisismo que antes le llamábamos encubierto. Yo, todos hablábamos sobre el narcisismo encubierto. Y lo igualábamos al narcisismo vulnerable. Ahora es como que queda la palabra vulnerable solamente. A mí no me gustaba eso porque parece como un pobrecito. Pero sigamos. Lo llamamos vulnerable. Entonces, por eso a veces despista. Porque vos decís, sí hay narcisismo, pero no tanto. Pero me da pena. El comentario decía, me da pena. A veces me siento yo la que soy. La que está siendo abusiva. Y que él es víctima mía. Alerta, narcisismo encubierto. O vulnerable. Me corrijo a mí misma. Alerta, narcisismo vulnerable. Se los voy a explicar. Ya que estamos, así queda claro. Entonces, todo lo que es overt o abierto. Es todo lo que hago. Comportamientos, cosas que digo. Todo lo que es, por ejemplo, gritarle a alguien. Pegarle a alguien. Enojarse. Eso es lo que yo digo. Soy mejor que vos. Vos sos una porquería. Eso es, lo digo, es abierto. Es típico del grandioso, ¿no? Del narcisista grandioso. Que es el típico. Imagínate un actor de televisión. No tengo nada contra los actores. Pero el típico estereotipado, digamos. El actor. Que yo soy lo mejor. Sí, sé que me foto. Esa selfie. Ese clásico lo ves a 10 kilómetros. Incluso es menos dañino en general que el encubierto. Porque el vulnerable. Porque el vulnerable es mucho más encubierto, en realidad. Todo lo que es encubierto. Entonces, tenemos abierto. Encubierto. Encubierto es todo lo que esta persona piensa. No sabemos lo que está pensando. Sus procesos internos. Así se delimitó hace poco. Entonces, grandioso. El clásico narcisista es ese que yo les digo. Que yo soy lo mejor y se la cree. Y es obvio, ¿no? Autoestima inflada. Arrogancia. Dominancia. Agresión. Aparenta como muy seguro. Explota a los demás, ¿no? Y el que es vulnerable es distinto. Por eso despista a las personas. Y todo lo que es vulnerable. Narcisismo vulnerable. Tienen en común. La grandiosidad. Tienen fantasías de grandiosidad. Tienen necesidad de reconocimiento. Autoestima frágil. Inestabilidad emocional. Introversión. Es un afecto negativo. Hostilidad. Necesidad de reconocimiento. Preocupación. Con fantasías de grandiosidad. Preocupación. Eso es lo distinto al grandioso. Porque el que es vulnerable es continuamente pensando en ¿Por qué no me reconocen a mí? ¿Por qué no logré esto? Tienen preocupación también con que los persiguen. Con que alguien les quiera hacer daño. Con que les quieren hacer mal. Y con que les hicieron daño también. Entonces tienen preocupación con eso. Están siempre pensando que ¿Por qué no los reconocen en su tiempo? Porque no pudieron ser lo que querían ser pero por culpa de otra persona. Culpan constantemente. En el comentario me decían tiene la defensa a lo plástica. ¿No? Claro. La defensa a lo plástica. Hice un video sobre eso. Es. Yo me resbala toda la culpa y te la he hecho a vos. ¿No? Entonces es la proyección. Entonces no. Tienen esta defensa. No pude lograr ser lo que yo pensaba. Porque tal persona me hizo esto. Siempre es culpa del otro. Continuamente. Y como aparecen como víctimas. Te pueden hacer sentir como que vos sos el agresivo, la agresiva. Como que sos la que está haciendo daño. Y en general las personas que son muy de rescatar a los demás. Son las que terminan con narcisistas encubiertos. Porque se presentan como una pobrecita víctima. Y la pareja no tiene ese bombardeo amoroso. De la que todos hablan del típico narcisismo. Que salen los bombones, las flores. No. Este es el narcisismo vulnerable. Esa parece como una pobre palomita. Que quizás conecta con vos. Desde su humildad. Y te presta atención. Y como que enseguida te decodifica. Entonces ahí te engancha. Y después vos te enganchas con que. Pobrecita. Pobrecito. Tiene este problemita. Lo voy a ayudar. La voy a ayudar. Entonces ahí te enganchas. Es distinto. Entonces por eso está. Es un continuo el narcisismo. Y además está la parte que es clásico narcisismo. Es el grandioso. Y el vulnerable. Lo que tiene en común sí es esa grandiosidad. Pero en el vulnerable está como más encubierta. Porque es ese proceso interno de que están preocupados con fantasías de grandiosidad. Pero la realidad les demuestra lo contrario. Pero el tema es la manipulación acá. Todas sus defensas son como dijimos aloplásticas. Entonces es dolorosísimo para vos como pareja. Acá vamos a lo que me interesa. Que sos vos. Y no tenés por qué soportar. Porque no necesitas el diagnóstico de alguien que te venga a decir. Sí, sí, sí. Mira, mira. Es narcisista. Ahora sí te podés separar. No. Acá lo que importa es cómo vos te sentís en este momento. ¿Cómo te sentís? ¿Te sentís plena? ¿Te sentís que tu pareja te apoya? ¿Que tu pareja está con vos? ¿Que quiere que crezca? Siempre presta atención a cómo te hace sentir la persona que tenés al lado. Si la pasaste bien. Si estás tranquila. Es un va y viene. No es que vos das y das y das a esta persona. Y esta persona encima te hace sentir como que estás abusando de él. Más o menos. Según el comentario. Mi punto es este. No esperes a tener un diagnóstico de nadie. Vos pensás si esta persona realmente te hace sentir bien. La pareja está para eso. Él tiene que hacerte sentirte bien. No. Culpable de todo. No. Que vos sos agresiva. Eso es como que es mucha manipulación tóxica. Te está cambiando tu identidad. Eso. Ojo. Cuidado. Que no es juego de niños eso. En el comentario también decía. A veces lo veo sufrir tanto. Que como que es mi víctima. Dice. Que me asusto. También decía que no lo hace a propósito. Si lo hace. Si hace cosas dañinas. No las hace a propósito. ¿Cómo sabes que no es a propósito? Porque yo pienso ¿no? Una pareja que está como si no hace algo a propósito. Porque puede pasar que uno haga algo que le hace daño al otro sin darse cuenta. Automáticamente lo deja hacer o lo cambia. La diferencia está en seguir haciendo lo mismo cuando ya avisamos que eso no nos gusta. ¿Ok? Entonces eso es lo que hay que prestar atención. Y vos cuando te estás sintiendo mal en una pareja así. Yo pienso que reconsideres. Porque el narcismo no se trata de si lo hace a propósito o si no. Se trata de que si lo hace o no lo hace. Lo hace una vez. Y le avisás. Esto me duele. Lo hace dos. Entonces basta. Ya está. Atención con eso. Yo hice videos sobre banderas rojas. Sobre signos de una persona narcisista. Que también se los dejo abajo. Porque acá lo que yo quiero remarcar. Es importante que vos te sientas bien en tu relación. Que estés bien ¿no? Y es importante que haya una conversación sana. Esto de que te acusen a vos de cosas. No me gusta. No me gusta. No me gusta. Porque si vos me decís que te dicen mira esto me hizo mal. Y vos decís uy la verdad no me di cuenta. Discúlpame. Voy a tratar de no hacerlo. Y es algo que para vos podés cambiarlo. Perfecto. Pero si es algo de repetición que vuelve otra vez y otra vez y otra vez. Y otra vez alerta ¿no? Y bueno atención sobre el narcisismo vulnerable que es el narcisismo que despista. Porque no es el clásico pavo real yo soy narcisista. Es el que es mucho más encubierto. Que está descontento con la vida. Tiene una mirada negativa de las cosas. De cómo le hicieron daño. Cómo las ex son todas locas. Las personas son todas agresivas. Las personas están todas mal. Menos él con esa preocupación ¿no? De grandiosidad. Hay otra cosa que cuando el narcisista clásico le van las cosas mal. Le sale la defensa vulnerable. Y lo mismo el narcisista vulnerable. Cuando el narcisista vulnerable le va bien le aparece el narcisista clásico. Te aparece ese que eso es lo mejor. Yo soy lo más ¿eh? Porque es el narcisismo. Es el continuo. Es el mismo narcisismo. Pero se presenta distinto. Cuando se presentan como víctimas continuamente. Y vos sentís que no hiciste nada. O dudás ¿no? Cuando estás acá consultando por algo es. Y estás en mi canal. Entonces atención que existen otros tipos de narcisismo ¿no? Y bueno eso es lo que nos despista. Bueno espero que este video te haya servido. Que haya sido útil. Cualquier pregunta por favor. Déjenme en los comentarios porque así yo hago los videos. Dale like a este video. Así llegan más personas. Y gracias a todos por estar acá. Bienvenidos a todas las personas nuevas. Que no sé qué pasó. Pero ahora hay mucha gente nueva. Y bueno espero verlos pronto. Hasta el próximo video. Chau. Cuídense mucho.